Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo muy valioso para las microempresas y para las empresas que están hasta este momento arrancando y iniciando sus actividades. Es una herramienta financiera que muchas veces podemos encontrar en las grandes empresas y que se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores indicadores de gestión corporativa que se puede tener en una organización. Estoy hablando del flujo de caja. Básicamente el flujo de caja tiene como objetivos determinar las variables que vamos a tener y las fluctuaciones que vamos a tener con el efectivo de la empresa o lo que llaman los financieros la liquidez. Es muy importante tener en cuenta que la nueva tendencia en una compañía no es solamente analizar sus utilidades o la capacidad de entregar utilidades sino también en la capacidad de poder invertir, de poder comprar, de tener capital de trabajo y evitar el endeudamiento bancario con terceros precisamente porque pues la empresa da los flujos suficientes para poder mantener la operatividad de la empresa e inclusive hacer la expansión de la misma. El objetivo principal como lo mencioné anteriormente es evaluar qué variables de flujo de caja voy a tener durante un periodo de tiempo. Es aconsejable hacer estos flujos de caja en determinado momento cuando se inicia una operación por ejemplo cuando estamos empezando el año es muy valioso hacer el flujo de caja. Cuando vamos a tener una nueva unidad de negocio es importante también analizar ese flujo de caja porque tienen que tener en cuenta que su mayor información o lo que mejor nos brinda este tipo de informe es el detectar en qué momento vamos a carecer de efectivo y por lo tanto podemos llegar a tener endeudamiento o adicionalmente podemos observar en qué momento podemos hacer inversiones de expansión o de creación de nuevas unidades de negocio. ¿Cómo se hace un flujo de caja? básicamente vamos a tener una línea de tiempo mensual, diaria o semanal según lo que ustedes dispongan donde vamos a tener unos ingresos y unos egresos o unas entradas y una salida de dinero. Todo lo que se llama dinero según la nueva norma, la NIF especialmente la NIF 7 nos está contando básicamente qué es el dinero que se considera efectivo. Vamos a considerar efectivo todo lo que se vaya a monetizar o a volver dinero o billetes en un corto tiempo, es decir una inversión que ustedes hayan hecho, un CDT o la redención de unas acciones que vayan a tener un periodo de cobranza no mayor a dos o tres meses lo pueden ustedes catalogar como efectivo e incluir en su flujo de caja. Esto es una de las nuevas variaciones que trae las NIF y que son muy útiles para el análisis financiero, realmente las NIF están enfocadas para que se pueda hacer análisis financiero de una u otra manera mucho más completo y mucho más eficiente. Entonces les estaba contando, vamos a tener dos bloques de información, uno que dice entradas de efectivo y otras salidas de efectivo. Para mis amigos los contadores, los profesionales en economía, vamos a hacer básicamente lo que es el estado de flujo efectivo. Para los que no son contadores pues estamos haciendo el esquema más o menos de cómo se debe informar. Entonces dentro de los ingresos del efectivo vamos a tener en cuenta las ventas de contado, las recuperaciones de cartera, los pagos por parte de los socios, los préstamos que probablemente el banco nos ha ofrecido y que hemos hecho monetizar y en las salidas de efectivo vamos a incluir tanto los gastos como los costos. Importantísimo que ustedes no distingan gastos y costos dentro de un flujo de caja porque lo que nos interesa es verificar hacia dónde se están yendo los recursos y ya posteriormente se hará un análisis mucho más profundo si eso constituye un costo o es un gasto. Pero lo importante es poder determinar hacia dónde fluyen los recursos y cómo vamos a poder controlar el gasto. Básicamente lo que estamos haciendo es una especie de presupuesto pero basado en la liquidez de la empresa. Muy importante que todas las empresas sean de productos de venta o comercialización o de servicios tengan en cuenta su flujo de caja ya que como lo indiqué en un principio este es el principal indicador financiero que hoy en día observamos en las empresas. Por lo tanto el flujo de caja nos va a ser útil para poder determinar la capacidad que tenemos como gerentes o como administradores de poder generar efectivo y ustedes saben que el que tiene el efectivo tiene la capacidad de negociación, tiene la capacidad de poder determinar o tomar ciertas decisiones en causa de la expansión del negocio sin necesidad de acudir a los bancos más por esta época estamos hablando de marzo de 2015 donde tenemos unas tasas bastante altas en dólares y muy probable vamos a tener una situación económica después de junio un poco densa por los temas del petróleo. Entonces es muy importante que los emprendedores tengan su flujo de caja lo hagan elaborar por parte del contador para que ustedes puedan determinar y tener seguridad en las inversiones y el manejo del efectivo que ustedes van a hacer. También cuenta los depósitos que ustedes tengan en el banco no necesariamente el flujo de caja solamente tiene en cuenta los valores que están implícitos como efectivo en las empresas sino también lo que ustedes pueden llegar a tener dentro de sus bancos. Alguna vez alguien me preguntó si un sobregiro hacía parte del flujo de caja. Aclaro que no hace parte del flujo de caja porque es una metodología de financiación un poco errónea aunque a muchas empresas les sirve y les es útil cuando están al rojo en sus cuentas pero no se debería tener en cuenta este tipo de financiaciones que al final tienen ciertos perjuicios porque los intereses finalmente terminan impactándolo. Si ustedes quieren saber más de flujo de caja cómo se puede elaborar de forma específica para su empresa no duden en contactarse con nosotros escríbanos en las observaciones o en los comentarios de este video déjenos sus datos y lo contactaremos para que pueda usted tener más información sobre cómo se hace un flujo de caja y sobre todo cómo se puede personalizar para su empresa. ¡Muchas gracias!